Los grandes triunfadores son franceses. La ceremonia estuvo repleta de sorpresas y de momentos espectaculares. Ni Beyoncé con sus contoneos imposibles y su poderío vocal, ni la siempre dulce Taylor Swift, ni por supuesto por mucho que la intente Katy Perry, ni las piruetas circenses de Pink, o incluso la extraña mezcla de metálica con el virtuoso del piano Lang Lang. Ninguno de estos artistas, si mira que había ritmos sobre el escenario, consiguió quitarle la voz cantante a ellos. El dúo francés Daft Punk ha conquistado cuatro premios Grammys, incluido el de Mejor Álbum del Año, gracias a temas tan pegadizos como este, Get Lucky. Enmascarados como robots para conservar su anonimato y como seña de identidad, tuvo que ser su socio cantante y productor, Pharrell Williams, quien diese voz a su agradecimiento. Otra pareja que también ha eclipsado a grandes estrellas consagradas son estos dos. McLemore y Ryan Lewis. Cuatro Grammys se llevan para casa los raperos McLemore y Ryan Lewis. Su tema, Saint Love, que aboga por los derechos de los homosexuales y que interpretaron junto a Madonna, sirvió de marcha nupcial para 33 parejas que se dieron el sí quiero en plena ceremonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!